Por eso que este dolor y el clamor del pueblo seguirá de pie hasta luchar a tumbar todos los peajes a nivel nacional. En la educación legal se encuentran esos peajes, esos arbitrajes internacionales. Ese es uno. El segundo punto, que se ponga a mesa de diálogo el alcalde de Lima, el alcalde distrital. Somos del sur de Puente Piedra. Yo para entrar a mi distrito, para ir a la municipalidad, para ir al hospital de Puente Piedra, tengo que pagar un peaje. O sea, más barato me sale a mí ir a Megaplaza, hay que ir a nuestro propio distrito. El cobro de peaje sigue aumentando y afectando el bolsillo de los conductores y ciudadanos de Lima Norte. En un comunicado, la empresa Rutas de Lima indicó que su cobro de peaje aumentará un sol. Esto quiere decir que cada vehículo pagará 6 soles 50 a partir del 21 de febrero del 2022. La calle Habla ha llegado al distrito de Puente Piedra y aquí los vecinos de Lima Norte están exigiendo un cobro excesivo del peaje de 6 soles 50. Consideramos que ese incremento no se justifica, porque respetando el contrato, el contrato señala que la empresa está obligada a construir obras obligatorias y obras complementarias. Y las obras complementarias son los intercambios viales a desnivel y los puentes peatonales. ¿No? Entonces eso no se ha construido en los 8 años de vigencia. Entonces la empresa no puede justificar un incremento en razón de qué? Si la prestación del servicio no se está dando con efectividad. No puede justificar un cobro urbana nos hayan puesto un peaje para salir. Ahora, este peaje ha partido el distrito en dos, porque Puente Piedra es grande y cuando la gente del norte de Puente Piedra quiere ir a la encenada tiene que pagar peaje y lo mismo que hace la encenada. Pero lo más grave es que desde 2013 ellos vienen recaudando millones de soles y no se ha invertido absolutamente nada en mejorar la Panamericana Norte. Realmente esto es un robo, una burla. Nosotros como pueblo sufrimos cuando realmente suben el peaje, suben los pasajes. Y no es justo que nosotros ganamos un sueldo mínimo y encima ahora pretenden hacer subir el peaje. ¿Y quién tiene que pagar? ¿Todos los impuestos los paga el Estado? No, lo pagamos el pueblo. Es por eso que este dolor y el clamor del pueblo seguirá de pie hasta luchar a tumbar todos los peajes a nivel nacional. ¿Es un cobro excesivo en una época de crisis política, crisis económica, una crisis de salud? Exactamente. Es una crisis política a la vez, porque los políticos le están haciendo la crisis económica. Y precisamente en este momento subir el peaje es algo engorroso y no cabe para el pueblo, porque el pueblo ahorita está sufriendo esta crisis política por el costo de vida que estamos pasando. Según Rutas de Lima, el dinero del peaje va a un fondo administrado por un banco para que sea utilizado principalmente para la operación y mantenimiento de las vías concesionadas Panamericana Norte y Sur. La gran pregunta es, ¿qué hizo entonces con el dinero que estuvo recaudando desde el año 2013? Eso es respecto al tema del contrato, pero también hay que notar que ese contrato nació en la corrupción. El señor Miguel Castro, gerente municipal de Susana Villarán, de su gestión, ha reconocido que recibió plata, él recibió plata. Y también Susana Villarán, que recibió, ha declarado. Y Jorge Barata ha dicho que sí le dio dinero. Entonces ese contrato nació en la corrupción. ¿No? En el año 2012, cuando Susana Villarán tenía, pues, en el contexto de la revocatoria. Entonces recibió dinero para hacer el contrato. Ese contrato está mal elaborado, está mal hecho. Que es un contrato, ha sido un contrato anticonstitucional. Y en verdad es absurdo en estas alturas que estén subiendo un costo de vida que estamos con las justas económicamente. Es un reclamo justo, es un reclamo pacífico y esperamos de que las autoridades toman conciencia y reclamen este derecho que el pueblo está pidiendo. Muy simplemente es para los amigos puentepedrinos. Los amigos de puentepedrinos, ¿cómo es posible que todos los días que quieren ir al centro de Lima tienen que pagar un peaje? Un peaje que en verdad, como usted vuelva a repetir, ha sido anticonstitucional. No significan ningún tipo de aumento. No hay obras, no hay ningún desarrollo y es por eso que la población está en pie de lucha. ¿Con el tema de entre el pasar de los años, ha habido mejora en esa vía principal? Absolutamente nada, absolutamente nada. Es realmente increíble que este peaje, hijo de la corrupción, siga todavía acá trabajando, siga cobrando y encima no haga nada y encima nos aumenta el peaje. Esas cosas lamentablemente solo pasan en el Perú y recordamos al presidente Pedro Castillo que en su momento dijo que iba a pelear en contra de este peaje. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, debería proporcionar el contrato de los peajes. El gobierno actual debe de recuperar la vía metropolitana que en su momento fue derogado a una empresa de dudosa reputación. Según reclaman los ciudadanos y el Congreso, debería de plantear una ley en beneficio a la población. Entonces el Congreso también tiene parte acá, tiene parte el Congreso, tiene parte el Ejecutivo, tiene parte el MTC, tiene la Municipal de Lima, la Mancomunidad, los municipios, la Fiscalía a investigar, el Poder Judicial a sancionar, todos son actores principales. Y la población en protestar legítimamente, reclamar constitucionalmente, con base en fundamento. No somos unos revoltosos por sí, antes sí, reclamamos legalmente porque la dignidad ha sido tocada. No podemos pagar la corrupción de Susana Villarán y del finado Castaña-Losio hasta 2043. No se puede pagar la corrupción. Hay inversión, o sea, no se está retribuyendo. En el mundo en donde hay peajes, las normas son claras. Tiene que invertirse en mejorar las vías donde se cobre el peaje. Tiene que invertirse en los pueblos en donde haya necesidades. Y es más, viole el reglamento internacional porque dice que cada peaje debe estar a una distancia de 100 kilómetros. Acá en peaje, en Ancón hay un peaje. Y aquí hasta acá hay 18 kilómetros. Y en todo Lima tenemos 18 peajes. Y no hay una distancia de 10 a 15 kilómetros. Realmente esto es un abuso. Y por eso nosotros nos levantamos y vamos a seguir siempre en esta tenaz lucha. Que el pueblo nos respalda y estamos seguros que vamos a lograr. La población lo que más exige es revisar y corregir con carácter de urgencia el contrato con Rutas de Lima, que es considerado lesivo para el desarrollo económico de Lima Norte. Asimismo, habilitar rutas alternas para el libre tránsito de los habitantes y la suspensión del cobro del peaje hasta la habilitación de las ocho obras estipuladas del contrato de la concesión. Dijimos una cosa, que el alcalde Muñoz se pronuncie primero en qué situación legal se encuentran esos peajes, esos arbitrajes internacionales. Ese es uno. El segundo punto, que se ponga a mesa y a diálogo el alcalde de Lima, el alcalde distrital y los luchadores sociales para buscar una forma legal y técnica de esto. Punto tres, que se realicen las vías alternas, señores. Punto cuatro, la era de Chillon es un pueblo más de fundación más de 36 años. Campofé está ocupada más de 30 años, una vía metropolitana. La era de Chillon no tiene transporte formal, no tiene transporte formal. Señores, vamos a salir los dirigentes para manifestar nuestra lucha. Y no confundir, la lucha del peaje es una lucha social y del pueblo. Esperemos que las autoridades del Estado puedan organizar una mesa de diálogo y puedan realizar una acción inmediata, evitar el aumento de un sol a los peajes de Lima Norte y Sur, que afectan el bolsillo de todos los peruanos en un contexto de crisis económica y de salud.